Ha sido hermosa, estoy muy agradecida con toda la gente de Barranquilla, del hotel, con Malca la organizadora, con Mariana la presidenta del concurso a nivel internacional. La verdad me han tratado muy bien, tuve algunos quebrantos de salud, me trataron súper bien como una reina, me siento feliz, satisfecha de conocer gente tan carismática en este país, que todos me brindan una sonrisa y me hacen sentir bien. Pues los esperamos a todos los que puedan participar el día de mañana, va a ser un día especial, es la convivencia de tanta mujer hermosa de todo el mundo que representan el universo, estamos orgullosos de ellas y nos gustaría contar con su presencia, recuerden que cada una de ellas representa millones de personas de su país y estaremos ahí apoyándolas y disfrutando de su belleza, su talento, su capacidad y su inteligencia. Bueno, realmente igual de contentos porque ha habido mucho apoyo, ustedes los periodistas han estado siempre respaldándonos, las reinas están contentas, se lo han disfrutado, la gente de Barranquilla se ha portado genial, espectacular, como buenos barranquilleros, y bueno, que lo diga nuestra directora internacional, Mariana, ¿cómo te ha parecido hasta ahora el evento aquí en Barranquilla? ¿Es tu primera vez en Barranquilla? No. No, 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 sí, ok, ok, yo soy casi de Barranquilla. Estuvo devurado en el canal de los periodistas, primera versión. ¿Cómo ves la ciudad? ¿Cómo ha vivido el certamen? El certamen siempre es súper bien organizado gracias a Malka, y este año también estoy súper feliz que tengo la oportunidad, estoy con ella aquí organizando el evento, Women of the Universe, y ¿qué más? Gracias a Malka, gracias a Colombia. Nos iban a hablar de las coronas que están bellísimas. Estas dos coronas son para las dos ganadoras, porque tenemos dos ganadoras, Mrs. Woman of the Universe y N.S. Woman of the Universe. Son dos categorías que estaremos premiando, entonces estas bellas coronas elaboradas en los Emiratos Árabes y con nuestras bandas de Queen House, Malka de Benich. Bueno, los esperamos a todos, Barranquilla, hacerse presente, apoyar a estas hermosas reinas a las 7 de la noche en el Teatro de la Universidad del Atlántico. Los esperamos.